Una de las mayores ventajas al realizar homeschooling o educación en casa es que podemos elegir el currículum que cada alumno va a llevar. No todos aprendemos igual, a algunos se les va a facilitar más el uso de plataformas tecnológicas y video, otros preferirán ejercicios manuales y libros de texto. Este es un punto muy importante del homeschooling que queríamos traer a la metodología de nuestra escuela. El hecho de que podamos trazar un camino individual para cada alumno basándonos en sus habilidades y formas de aprendizaje. Te comparto algunos de los recursos, currículums y plataformas digitales que utilizamos para formar el plan curricular de cada alumno para nivel primaria y secundaria. Primero que nada te quiero contar sobre Khan Academy. Este es un recurso gratuito que viene tanto en inglés como en español y sirve para aprender matemáticas, biología, física y química. Esta es una plataforma de videos educativos que además permite realizar ejercicios y llevar un seguimiento automático de todo el progreso del alumno. Es un recurso gratuito con contenido muy completo por lo que es una excelente opción para primaria en adelante. Después tenemos los libros de la SEP. Este también es un recurso gratuito, está en español y sirve para materias desde matemáticas, biología, física, química, lectura, español, historia y geografía. Los libros de la Secretaría de Educación Pública realmente tienen muy buen contenido. Sus explicaciones son claras y el orden de los temas está muy bien logrado. Todos los libros están en línea y son de acceso gratuito por lo que incluso los pueden usar alumnos que vivan fuera de México. Otra plataforma que me gusta mucho para matemáticas es CERN. Este es un recurso en inglés pero también es gratuito. Es una plataforma de aprendizaje para matemáticas que utiliza ejercicios visuales y muy didácticos para que los alumnos puedan practicar. Es muy intuitiva para el alumno y como profesores o tutores también tenemos toda la visibilidad del progreso que va llevando. Ahora vámonos a aprender idiomas con una aplicación que no todos conocen que se llama Lingodier. Esta es una aplicación de costo, cuesta 200 pesos mexicanos al mes y es una de las mejores herramientas para aprender japonés, coreano, chino y otros idiomas que cuentan con un alfabeto diferente. Los ejercicios que tienen para visualizar los trazos de estos caracteres son excelentes. Aunque también pueden aprender inglés, alemán o cualquier otra lengua romance que quieran estudiar. Ahora les quiero contar uno de mis recursos favoritos para aprender ciencias. Se llama Mystery Science. Aquí puedes aprender biología, física o química. Está en inglés pero está muy completo. Tiene un costo de 1,800 pesos mexicanos al año pero es gratuito para todos los alumnos de Roby. Todos los que estén inscritos a nuestro programa de primaria o de secundaria van a poder tener acceso a todo el contenido de Mystery Science. Cuenta con cientos de lecciones de ciencias que son videos cortos, videos largos, actividades e instrucciones para realizar ejercicios desde casa. Este recurso puede reemplazar fácilmente cualquier libro de ciencias y me gusta porque plantea cada tema como una pregunta inicial. Por ejemplo, ¿por qué los osos polares son blancos? ¿O por qué el arco iris tiene esos colores específicos? ¿Cómo funciona una cámara fotográfica? Esta opción ya la incluimos en el currículum de Robyn. Y si quieres saber más sobre nuestra escuela puedes ver el video que te dejo por acá arriba. Igual puedes ingresar a robynacademy.com barra escuela. Y seguimos con las plataformas educativas. Vamos a pasarnos con una de lectura. Esta se llama Leamos. Tiene un costo de 125 pesos mexicanos al mes. Y es como un Netflix de libros digitales. Específicamente para niños y jóvenes. La mayoría del contenido está en español y tiene una selección de libros tanto clásicos como contemporáneos. Entonces está bastante bien lograda esta plataforma. Seguimos ahora con iExcel. Esta es una plataforma que está tanto en inglés como en español. Y es una herramienta digital con ejercicios de matemáticas. Tiene un costo de 200 pesos mexicanos al mes. Y la plataforma hace una evaluación automáticamente. Y permite practicar tanto como el alumno quiera. Para dominar el tema que está viendo. Muy buena opción para reemplazar todos esos cuadernillos de ejercicios impresos. Si es que le gusta mucho utilizar la tecnología. Y ahora volvemos con plataformas de lectura. Aquí tenemos Kindle Unlimited. También tiene un costo de 130 pesos al mes. Como sabes está tanto en inglés como en español. Y es una de las bibliotecas digitales más grandes del mundo. Funciona otra vez como un Netflix o como un Spotify de libros. Y no solo se limita a libros para niños y jóvenes. También la pueden usar los padres de su familia. Entonces es una excelente opción. Si quieren expandir su catálogo y su biblioteca digital. Ahora aquí una herramienta que incluso a mí me tocó usar de niño. Se llama Brain Pop. Esta tiene un costo de 200 pesos mexicanos al mes. Está tanto en inglés como en español. Y sirve para aprender desde matemáticas, español hasta inglés. Brain Pop me gusta porque tiene explicaciones cortas a manera de historias. Presentan cada tema como una pregunta interesante. A una situación de la vida cotidiana. Esto le da un significado al aprendizaje. Y hace ver que al alumno que hay una buena razón. Para aprender lo que está bien. Cuenta con ejercicios cortos para repasar los temas. Y como te decía es muy concreta. Pasamos a una aplicación que muy probablemente todos conozcan. Se llama Duolingo. Esta como saben es gratis. Y sirve para aprender una lengua extranjera. Es una de las plataformas más famosas para aprender idiomas. Y puede parecer un recurso sencillo. Pero realmente es una herramienta muy efectiva. La clave está en la constancia y las horas que le dedican los alumnos. Es gratuita y van a poder aprender casi cualquier idioma. Y volvemos al tema de matemáticas con Dreambox. Esta es una plataforma que viene tanto en inglés como en español. Tiene un costo de 260 pesos mexicanos al mes. Y es una plataforma más lúdica para aprender y repasar los temas de matemáticas. Los ejercicios los presentan realmente como un juego. Y los alumnos lo toman como un reto. Es muy intuitivo y muy gráfico. Sobre todo para los más pequeños. Entonces para todas las edades. Desde primaria baja hasta quinto, sexto de primaria. Está excelente. Vamos con una plataforma que nos sirve para aprender ahora casi cualquier tema. Se llama Educatina. Tiene un costo de 300 pesos mexicanos al mes. Está totalmente en español. Y sirve para aprender desde matemáticas, biología, física, química, español, historia, geografía, etc. Es una plataforma de contenido en video muy completa. Con ejercicios que pueden hacer desde la computadora. Y sobre casi cualquier tema curricular. Los videos están en español y llevan explicaciones cortas pero muy efectivas. Y ahora una de las plataformas que más me gustan a mí para el aprendizaje del idioma inglés específicamente. Esta plataforma se llama Cambly. Y esta opción puede parecer un poco costosa en un inicio pero realmente es bastante efectiva. Si el alumno tiene un conocimiento básico del idioma inglés. Cuenta con cierto vocabulario para leer y cierto vocabulario para escribir. Pero aún le falta la expresión verbal. Con Cambly va a poder tener una sesión uno a uno con un tutor ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra. Un mentor nativo para que pueda practicar la conversación. Son sesiones que se llevan semanalmente o dos veces a la semana. Y tiene un costo en su modelo más básico de $2,800 pesos mexicanos al mes. Si quieren terminar de dominar el idioma inglés es una opción excelente. Ahora otra de las plataformas de lectura que más me gustan se llama Epic. Esta biblioteca digital de libros está diseñada específicamente para niños y jóvenes. Con títulos en inglés desde misterio, fantasía, novelas gráficas y no ficción. Hay un plan gratuito con dos horas de lectura a la semana. Y si les gusta pues pueden pasar al plan de paga que cuesta $200 pesos mexicanos al mes. Pasamos ahora con una plataforma que se llama Time for Learning. Esta es una plataforma de costo. Tiene un costo de $400 pesos mexicanos al mes. Y tiene un currículum completo para aprender matemáticas a través de videos y ejercicios en la computadora. Es un recurso muy popular en Estados Unidos y en la comunidad de homeschooling y charter schools de este país. Aquí les va a servir desde primero de primaria hasta secundaria e incluso en preparatoria. Ahora, la siguiente es una plataforma excelente para aprender a escribir mejor en inglés. Se llama Knowreading. Y con esta los alumnos pueden escribir sobre los temas que más les interesan y practican su gramática. Cuentan con guías y tutoriales que se van adaptando a lo que el alumno necesita en ese momento. Tiene un plan gratuito. Entonces les sugiero que si quieren mejorar el inglés en la parte escrita, la aprueben definitivamente. La siguiente es otra plataforma gratuita. Esta se llama Prueba T. Es una plataforma educativa que nos sirve para aprender desde matemáticas, química, física, biología y español. Cuenta con videos y ejercicios totalmente gratuitos. Son parte de la fundación Carlos Slim. Y su contenido abarca desde primaria hasta secundaria. Es muy buen recurso para repasar los temas. Además, el contenido está dividido por grado. Entonces se vuelve muy sencillo encontrar el contenido que necesitas en ese momento. Vámonos a aprender otra vez ciencias con Lab4U. Esta es una plataforma de costo. Tiene un costo de $600 pesos mexicanos. Está tanto en inglés como en español. Y nos sirve para aprender química o física. Esta plataforma me encanta porque utiliza los sensores y el poder de procesamiento de un smartphone para crear tu laboratorio en casa. Sí, con el quiroscopio, con el sensor de movimiento, con el acelerómetro. Pueden utilizar estos sensores para ver qué es lo que está pasando en los fenómenos físicos y realizar ciertos experimentos. Todos los materiales necesarios para estos experimentos son básicos y de uso diario. Entonces es muy accesible. Y cuenta con una biblioteca de experimentos de ciencia en video con explicaciones muy intuitivas. Ahora, otra plataforma que me encanta se llama Crash Course. Esta yo me acuerdo que la veía desde que estaba en secundaria en prepa. Me encantaba. También es gratuita y nos sirve para aprender desde química, física, biología, historia y geografía. Está en inglés y es una serie de cursos totalmente gratuitos de diversos temas. Además de las materias de curriculares que ya te expliqué, tienen cursos de computación, de literatura, de economía, de psicología, de ecología, de estadística, inteligencia artificial, negocios, etc. Está súper completa. Les recomiendo darse un clavado en su canal de YouTube para ver todo el contenido que tiene que ofrecer. Son videos cortos y muy gráficos que van directo al punto. Y ya para ir terminando con la lista, pasamos otra vez al tema de matemáticas con CTC Math. Esta es una plataforma también de costo. Cuesta 300 pesos mexicanos al mes y está por el momento solamente en inglés. Es una herramienta de aprendizaje para matemáticas que cuenta con video tutoriales, cuestionarios interactivos y un banco de ejercicios que pueden imprimir para realizar a mano. Es muy fácil de seguir de manera autodidacta y proporciona una visualización del progreso del alumno. Si es de estos alumnos que les gusta mucho hacer los ejercicios a mano en el cuaderno, quieren practicar realmente con un cuadernillo, esta es una opción excelente. No se van a acabar los ejercicios. Y para terminar tenemos Rosetta Stone como otra herramienta para aprender idiomas. Esta tiene un costo de 150 pesos mexicanos al mes y es otra gran plataforma para aprender idiomas. Con ejercicios de audio, de lectura, de gramática y ortografía de diferentes idiomas. De nuevo, la constancia y el tiempo que le dedica el alumno es clave para poder dominar el idioma que quiera aprender. Y bueno, ya no les hago el video más largo. Estas son solo algunas de las plataformas que utilizamos para poder crear un camino personalizado para cada alumno. Como puedes ver, hay de paga, hay gratuitas, hay en inglés, hay en español, etc. Para todos los gustos y para todas las necesidades, tenemos un programa que les puede ayudar. Recuerda que nosotros les apoyamos a las familias a formar su propio currículum. Si tienes dudas o necesitas apoyo, mándame un correo a rogelio arroba robinacademy.com Igual puedes ver más información en nuestro programa de primaria y secundaria con certificación internacional en robinacademy.com barra escuela. Yo soy Rogelio Valdés y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.